Ella era una heroína de la escoba y la cocina Que en su interior contía su vocación de asesina Un episodio mal de pesajos, dos cuchillos a sus manos Y su esposo el temblado lo comieron los gusanos Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Por la puerta se ha colado, un lado por confusión La mujer lo ha degollado y le ha gustado la función Ahora no da más tratar, como un taxi que no empieza a pagar Y va por el mundo emborrachada, y el diablo la puede parar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar